¿Cómo me tunea eso? No, pero qué fuerte. Le baila, le baila. Le baila el napa, no. Le baila. Player wins. Player 1 wins. Qué fuerte me la dio. Sí. No, no, pará, vamos. Primach. Cambiamos de escenario. Cambiamos de escenario, cambiamos de escenario. Titlescreen. Yes. Ah, no te importa. Podríamos jugar el... el 2players. Podríamos jugar el 2players. A ver qué pasa con un rancito, ¿no? Yo total acá ya gané. No, puse el rojo. No, no. No. Ya gané, ya gané. Todos saben que ya gané. No, que... No, no. 2players. 2players. Es mejor de 3. Es mejor de 3. Ahí está. 2players. Oh, me gusta. Estamos en la casa de... ¿Cómo se llama? ¿De la búsqueda bestia? Sabes que sí. Pero pústame, ¿ah? Eso es para cambiar las habilidades cuando las tengamos. Pero dejar ahí, así es donde empezamos. Y acá supuestamente vamos. Ahí está. Acá es donde queremos pelear. Acá. Ahí está. Este es el rank que queremos. Ah, mirá. Ahora empezó el rank. Este es el rank contra los bosses. Ahí está. Se materializa la habitación. Y nos preparamos para el combate. El napanate. No, cuidado. Cuidado, te pude caer. Ah, me caí. Sí, sí, sí. Está chequeado esto. Chequeadísimo. Rompe los cuadros. Acá están. Acá está la gente. Lo llevo y lo trae. Lo llevo y lo trae. Después hay que empezar a aprender a combiar con las habilidades. ¿Puedo tirar? A ver, espera, espera. Ah, no puedo tirar las habilidades. Por acá arriba, ¿será? No. Uy, acá se me cae. Siempre me decís que no tanqueo nada. Me estoy tanqueando todo yo. No, no me enoje. No me enoje. Es un simple comentario. No, eso es una trampa. Acá. Ah, bueno. Yo te sigo a vos. Ah, no sé. ¿Cómo llegaste? No, si no lo había. Sí, lo había matado y no lo había matado a nada. No. Me di cuenta cuando me disparó. Picante. No. No. Está complicado, eh. Sí, 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 sí. No es moco el pavo. Sí. Uy. Uy, ¿por qué me disparan todos a mí? Ay, le reg, no te puedo creer, lo tenía al lado Uy, te cancelan, cuando te pegan en medio de un ataque te lo cancelan Sí, sí, te cancelan Ah, se llevó todos los diamantes Y todo se llevó Ahí está el mapa, mirá Uy, tenemos para abajo, para la derecha Vamos a tratar de limpiar esta parte de la derecha Ahí está la izquierda Está bien A ver, para dónde tenemos que ir Para acá a la izquierda, ¿no? Para abajo, a la izquierda Acá Joder, ese rayo Ese water rayo acá No, calcule mal Me parece que no te caes Sí, no sé si es más Uy, mencial Los blobbyes No, no te caes Nocturne Cardist ¿Nos va a dar una carta? Quiero una carta, amigo Esta, supongo Ah, vos solo te le dio Sí, ¿a dónde está? Acá No ¿Museo, ticket, museo? Sí Tengo un ítem No sé cómo entrás ahí Estamos en el medio Era para transportarnos al medio Volvimos al medio Ok, habría que ir entonces para Para abajo Para abajo Uy, se metió de vuelta Ahí está Yo dije que si no saltás No te caes Ah, ¿no hay que saltar? ¿Hay que hacer el dash? Sí Sí, hay que hacerlo Pero cuando ya estás al borde Si no lo haces No te caes Ah, listo, entendí No hay salida Falta Ahí No, toqué el dash Yo también Yo te seguí ¿Ves? Ahí entendí No te caes No te caes Ahora no nos caemos nunca más Uy, bebida Nos curamos los dos Uy, recuper Sí Yo recuperé todo Oh, ¿qué me hace? Me dispara este ¿Nos tomamos el bondi? ¿O no? ¿Hay que hablar? No, listo ¿Dónde estamos? Ya te digo ¿Dónde estamos? En el medio Siempre vamos para el medio Al inicio del medio Tendremos que ir abajo A la izquierda Pero Sí Ok, había volvido al lado No, no había mucho más ¿Listo? Listo ¿Nada? No No, no hay nada Que quedaría Arriba de todo A la izquierda Y a la derecha ¿No? Vamos a tener que O sea, vamos a tener que A la derecha Tú porque no venís conmigo Puede ser Puede ser No te voy a negar Estamos yendo a la derecha Sí, sí Estamos yendo a la derecha Ah, yo A mí me cambió La habilidad La carta Claro Siempre podés tener Una más No tenés Que tener más Tengo el poder del viento Uy, voy a morirme yo Me muero ¿Tú caras de 121? 171 Sí, me curé recién Con ese orbe Elegíte una cartita A ver No, no nos alcanza Acá está Acá hay otro Fulano más A ver, este nos tendrá Que regalar una carta Entonces No, nada Las venden Nada más Ok, vamos Nos tomamos el bondi Ya tenemos todos los portales Queda uno Nada más Portal de la derecha De acá ¿Qué creo que queda? No, falta de Arriba a la izquierda Arriba a la izquierda Nada más, ¿no? A ver si no Pero teníamos Ah, no, no Porque vas al otro Sí, vamos al otro Fulano Eh, sería Por acá Sí, por acá se llega también Creo que Creo Creo Está bueno Porque sabe Que vas corriendo Cuando Acá está Llegamos a la final Claro, hay que habilitar Todos los portales Para poder llegar a la final ¿No? Que es acá Entonces acá ¿Qué hay que hacer? Hay que tocar acá A reír Ahí está El gran summoner Uff La bendita hechos Hasta la lena Lo tenemos Sí Excepto que morí Vos lo Ganale Ganale Ahí está Le ganaste Perfecto Revime 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 ¿Cómo? Ahí ¿Cómo? Así me voy Vení, vení Estás ahí vos ¿No podés manejarlo? Ah, soy ese No me había dado cuenta Que era un espíritu ¿Puedo tirar emoticones? Puedo tirar emoticones No Ah, ahí está Ahí está Re vi Perfecto Excelente No, pero no Carreando Uy, ¿todo eso fue Solamente uno? Es re Carreando No, pero Carreando Dejamos ahí Punto Caramel Igual Dejamos Punto Caramel Yo lo voy a decir Si querés Chequearlo Míralo por Bucumang Ok Próximamente No paro Entiendo que hay que Llegar a buscar Los cuatro portales Uy, yo sigo Teniendo la vida Pedorra Me apoyo ¿Dónde va? ¿Qué le habéis Que contra la pared? Era una pared Era una pared Era una pared La napare Era La napare Todo lo que haga daño A Uckerman Es una pared Uy Casi Uy 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 Tira cosas ese Nooo ¿Nuevo? Te tiro moticones ¿Y qué hago? ¿Cómo te revivo? Nada Creo que yo tengo que agarrar algo En el piso Para revivirme O sea ¿No podés revivir? No Vos seguí A ver si me quedo ahí Fijate si me tirás algo No, yo creo que tengo que agarrar cosas Cuando agarro alguna esencia de vida o algo Ahí me puedo curar Me puedo revivir Pero no Mientras tanto no Seguimos Seguimos Ahí está Esas son Cada uno que yo mato Te da esencia Sí, sí, sí Exacto Tenés que matar bichos Ahí está Yo la agarro Y revivo Ahí está Ya sabemos cómo nos revivimos Y vos te estás por morir A ver Tranquilo Yo me morí solo para salvarte a vos Para que tengas la oportunidad De devolverme el favor Muy bien Me meten un compromiso Volví más tryhard que nunca Ahí está Que quiero es vida ¿Por qué no me dan vida? Oh, está bueno Uh, acá llegamos al bus Mirá O sea, ya sabemos dónde está el bus Ah, está en el mismo lugar que siempre las cosas Vamos por acá, dale ¿Pero estás seguro que hay que agarrar los cuatro portales? Sí, recién no pudimos abrir Mirá ¿Querés ver? Tenía una equis Tenía una equis ¿Vos sí? No sé si te deja, pero Que tenía, tenía ¿Ves? Ah, tenés razón Bueno, tenés razón Tenés razón Uy, me sacudió mal Metimos un combo, ¿viste? 22 hit combo Uff, fue el sopapo que me metió Ah, te la dio Ojo, ojo que lo tenés punto caramelo, ¿eh? Sí, 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 sí De nuevo ¿De nuevo? ¿En serio? Rompe eso Dame la esencia de vida Ahí está Eso ¿Ves? Acá creo que podés terminar O podés seguir para buscar más cosas Exacto Pero queremos ir al voz Queremos ir al voz, claramente Oh, sos un caballo Mirá Tenés cara de caballo ¿Por qué? ¿Por qué soy un caballo? ¿Qué agarraste? Tenés ¿Sí? Sos un caballo Ahí tenés Ahí tenés Tenés caballo Uy, el voz El del viento Vos viste en mi vida, ¿no? Sí Yo voy soy el que no tiene la cara de caballo Nooo, me mató nunca Bueno No, todo muy bien, ¿eh? Me dejaste una muy difícil Me dejaste una muy difícil Escúchame, ahí tengo el caballo Mirá abajo El caballo El cara de caballo Qué tremendo, qué tremendo